Hola, te voy a mostrar cómo construir tres poliedros, un tetraedro o una pirámide de base triangular, luego vamos a construir una pirámide de base cuadrada y por último un hexahedro o cubo. Las pirámides las vamos a construir con materiales tan sencillos de conseguir, como pajitas de colores, aunque si lo hacéis con este tipo de pajitas os aconsejo que las conservéis durante mucho tiempo, que ya sabemos que son muy difíciles de reciclar, bueno de hecho creo que apenas se reciclan, y con unos limpiapipas que los vamos a unir en uniones, como os muestro aquí, vamos a hacer como unos pivotes para ponerlos en los vértices de nuestro poliedro, de nuestras pirámides. Entonces vamos a tener hechos estos enganches y esas pajitas, y luego el hexahedro lo vamos a construir con un material que es comprado, lo podéis conseguir en el viento de material hidráctico, se hace con unas varillas y unos cubitos para unirlas. Entonces nada, pues vamos a empezar y os voy a mostrar cómo se construye, ya veréis que es sencillo y luego qué divertido resulta, pues tener hechas esas construcciones en grande, así los peques luego se pueden meter por dentro. Las pirámides están hechas con pajitas de 70 centímetros, pero las podéis conseguir con un metro de largo, y bueno, pues así hacéis unas pirámides bastante más grandes, y donde es más fácil meterse, así que vamos a empezar a construir. Primero vamos a construir una pirámide de base triangular, así que vamos a hacer la base, que es un triángulo, cogemos tres pajitas, las ponemos en forma de triángulo, y vamos a unirlas con nuestras uniones, que tienen tres pivotitos cada una. Ponemos dos de los pivotes en las pajitas de las aristas que van a hacer la base. La tercera. Vale, y ahora vamos a poner tres pajitas para hacer las aristas de nuestra altura. Y ya solo nos queda poner la unión que tienen tres pivotes para unir las aristas y hagan ya una pirámide con un volumen. A ver qué se nos suelta por aquí. Y aquí... Mirad, pues aquí tenemos nuestra pirámide de base triangular. Veis que es bastante grande, pero bueno, yo no cabría muy bien dentro de ella, pero como os digo, si cogeis las pajitas de un metro de largo, vais a hacer una más grande y podéis caer mejor. Bueno, pues vamos a deshacerla y vamos a hacer una pirámide de base cuadrada. Para hacer una pirámide de base cuadrada, pues primero tenemos que hacer un cuadrado en la base. Así que ponemos nuestras cuatro pajitas haciendo un cuadrado, construyendo un cuadrado, y vamos a unirlas con limpia pipas. Con uniones, las de... Las aristas de la base tienen tres pivotes cada una. Dos para unir las dos aristas y otro para unir la arista que sube hacia arriba. Ya tenemos construida la base cuadrada. Y ahora vamos a ir subiendo, a ir haciendo las aristas con las que consigamos una pirámide con volumen. Y por último vamos a poner nuestro enganche que tiene cuatro pivotes para unir esas cuatro aristas que subirían de las aristas de la base. Bueno, mirad que chula ha quedado. Nuestra pirámide de base cuadrada. Pues ahora vamos a hacer el hexahedro o cubo. Mirad, así son las uniones para hacer el hexahedro. Son como policubos. Cubitos que tienen un agujero en cada cara. Para hacer el hexahedro primero vamos a hacer la base que es un cuadrado, como todas sus caras. Así que vamos haciendo el cuadrado con las varillas y ahora vamos a unirlas con las uniones que os he mostrado que son como policubos. Vamos a ir subiendo ya las aristas para hacer las alturas. La verdad que esto es más fácil hacerlo con más personas, pero bueno, espero que me apañaré. Les vamos poniendo las uniones arriba. Yo ya voy a ir aprovechando y poniendo las últimas aristas de la altura. Bueno, esto está genial. Voy a aprovechar antes de irme dentro que aquí sí quepo, salgo un poquito. Entonces está genial para que veamos cuánto ocupa un metro cúbico, ¿verdad? Esto es lo que ocuparía un metro cúbico. Todo el espacio que hay entre estas varillas. Dentro de esta hay que estar en un metro de arista. ¿Vale? Entonces, bueno, podemos probar a meternos unos cuantos abertos que hayamos aquí dentro, cuantos que habríamos en ese metro cúbico. Y nada, pues espero que les haya gustado. Chao.